Borre, borre, borre Oiga, los dos cargadores para cargar rápido este hale Los dos cargadores para cargar rápido así los hayo Si, ahí lo llevo ya Háblos para que me ayuden porque Ya para ir, no, pero ya tarde Y lo ando yo solo, órale pues Ya está, ya lo llevo ¿Qué pasa estos dos? Son los originales Estos ahí cargan luego Los cargadores, dos cargadores, dos workers Eso puede ir, los cargadores Que me vienen a cargar pronto, ven cargados tu labor No, pues es que no más Váyase, váyase ya, no Pues es que no más dices Dos workers, dos guys No, acuérdeme, no, tiene que ser cargadores Por eso corría el otro ya, ya no vino No, 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 my God You're killing me, man, you're killing me Váyase y cargar los hogos en los lunes ya Ya no recalgo